Ahora, con TocToc.com, encontrar la casa o departamento que estás buscando es más fácil que cambiar los pañales. Solo ingresa a TocToc.com y elige la comuna que buscas. Mira las zonas y precios que te gustan y selecciona una propiedad. Mira toda la información de la propiedad. Precio, barrio, transporte, seguridad. Y además, podrás comparar todas las distintas alternativas que existen para ti. Así de simple, TocToc.com, la forma más fácil de encontrar la propiedad que estás buscando.